Hola, buenas a todos, aquí es Paneskeler, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la predicción del Team of the Week número 8 Antes de empezar deciros que en la descripción tenéis como siempre los mejores goles que he podido ir recopilando durante el fin de semana Y que también vais a tener la página para comprar slots, yo supongo que los que sigáis mi canal lo sabréis Para los que seáis nuevos, deciros que los slots que yo sepa, solo se compran y se hacen compras por internet en Play 3 y Play 4 Y básicamente es poder comprar un juego más barato en formato digital, mucho más barato de lo que sería en disco O comprarlo tú mismo, hay ciertas webs y por ciertos sitios donde se pueden conseguir a un precio bastante económico Y además en la web que os dejo en la descripción podéis usar el código SPINE para obtener un 5% de descuento Ya está disponible el nuevo Call of Duty Advanced Warfare y también podéis hablar con ellos Ya ellos os dirán los pasos a seguir si queréis reservar a lo mejor el Far Cry o algún tipo de... algún otro juego que vaya a salir en breve Y bueno, pues vamos a empezar ya con el equipo de la semana Vamos a tener la portería, bueno pues como no, yo creo que el jugador de la jornada para mí en la Liga Española Que es Sergio Álvarez, el guardameta del Real Club Celta de Vigo El equipo del Totoverizzo que dio la sorpresa en el Camp Nou sin ninguna duda Es cierto que con mucha suerte, con cuatro, nada más y nada menos que cuatro balones al palo del FC Barcelona Pero con una actuación increíble, espectacular de Sergio que es un portero que sin duda Yo creo que es la revelación de esta liga en cuanto a guardametas Y la verdad pues eso, ganó el Celta 0-1 con gol de la Rivey Pero la figura de ese partido y para mí del fin de semana en la Liga Española es el guardameta Creo que es gallego, creo que es canterano del Celta de Vigo Pasamos ya a la defensa donde vamos a empezar con Danilo, jugador del Oporto De la Liga Portuguesa, la verdad es un lateral brasileño bastante consistente Muy usado por la gente que tiene equipos brasileños Y bueno, marcó un gol y la victoria de su equipo del Oporto Y bueno, pues poco más, ganó 3-1, 2-1, no recuerdo lo muy bien Pero vamos, fue una victoria del Oporto y un gol importante porque fue el que abrió la lata Seguimos ahora, como no, con Skodran Mustafi El jugador del Valencia, el central alemán Que va a ir ahora con la selección nacional por la baja de Matt Hummels Que de nuevo se lesionó en el clásico moderno alemán contra el Bayern de Múnich Pues bueno, pues Mustafi es el que lo va a sustituir en el partido amistoso contra España Y en el clasificatorio contra Gibraltar en Nuremberg, creo que es Y bueno, pues marcó dos goles en Mustafi que está en racha La semana pasada hizo uno y ahora ha hecho dos para ganar por un gol a tres en el campo del Villarreal Una victoria importante, un central de un equipo de gran nivel que marca dos goles Yo creo que IF seguro Tenemos ahora a Callum Chambers, el jugador del Arsenal de la Liga Inglesa Obviamente el Arsenal que consiguió ganar por tres goles a cero frente al Barley Un equipo bastante flojo, tengo que decirlo El más flojo de la Premier a estas alturas para mí Donde la gran estrella realmente fue Alexis Con dos goles y que está en un momento de forma espectacular Pero Chambers marcó un gol y de una asistencia Y como Alexis ya ha tenido un IF esta semana y no pueden salir IF en semanas consecutivas Pues yo creo que va a salir Chambers por ese gol y esa asistencia Y cerramos la defensa con Gael Clichy, jugador francés del Manchester City Que en el derbi de Manchester contra el United dio la asistencia para que el Kun Agüero hiciese Otro que está bastante bien y que está en racha Hiciese el 1-0 definitivo Y además fue nombrado el jugador del partido el francés, el lateral francés Al menos para la página WhoScore, que ya sabéis que es donde yo miro cuando tengo algún tipo de duda Y por eso pues lo he incluido en este equipo Ya que además Agüero tiene un IF por marcar cuatro goles Y no creo que vaya a salir un SIF por meter uno Pasamos al centro del campo donde empezamos por Coque Jugador del Atlético de Madrid Que dio dos asistencias en la victoria desde el Atlético por cuatro goles a dos Yo creo que es un premio ya a muchas jornadas que lleva Coque dando asistencias Que para mí es uno de los mejores jugadores a balón parado Sacando balón parado ahora mismo de Europa Yo creo que junto a Chalanoglu Quizás el turco del Bayern Leverkusen Es de los que mejor golpe a balón parado tienen Y bueno pues dio dos asistencias para la victoria del Atlético Cuatro goles a dos frente al Córdoba Iba a poner a Griezmann pero como un gol lo han dado en propia puerta Pues no lo he puesto y sí que he contado con Coque Hay varios candidatos esta semana a salir ahí Porque hay bastantes centrocampistas que han marcado goles Pero yo creo que he optado por Coque un poco ya por intuición más que por otra cosa Seguimos ahora con Víctor Guanyama el jugador del Southampton Que está haciendo la sorpresa agradable en la Premier Marcó el gol de la victoria para ganar por 0-1 No recuerdo ahora mismo contra quién Pero vamos ganó 0-1 en un partido contra el Hull City en el Casey Stadium En un campo bastante complicado Pues el 0-1 lo hizo Guanyama Además un gol que aunque fuese a portería vacía es bastante complicado de anotar Y bueno pues el Southampton que está en racha Guanyama que está demostrando todo lo que no pudo el año pasado por las lesiones Y a 5 a 4 puntos del Chelsea es el único que le sigue la Estela en ese segundo puesto en la Premier Y cerramos la línea del centro del campo con Ivan Perisic El jugador del Wolfsburgo Que hizo dos goles, anotó dos en la victoria del equipo alemán En Bundesliga por 0-4 Deciros, bueno, hay mucha gente Cuando saco a Perisic de aquí de posible IF Hay bastante gente que me pregunta si podría salir de delantero, de MCO Que la gente pues lo quiere en esa posición para... Porque tiene buena pinta para ese sitio Pero en esta ocasión la verdad es que jugó medio izquierdo Y si sale saldría ahí Y bueno pues vamos a los tres atacantes Empezamos por James Rodríguez, jugador del Real Madrid Hizo doblete en el partido contra el Granada Un Real Madrid que está totalmente enrachado Para mí ahora mismo puede ser el mejor equipo de Europa sin ninguna duda Y bueno pues un gol de los de James fue un golazo que lo vais a tener en la descripción Y bueno pues dos goles, 0-4 para la victoria en el campo del Granada Y el Madrid que es el nuevo líder de la Liga Española Y el penúltimo, el único que es delantero centro en este once Es Miroslav Klose, el jugador alemán del Lazio Este IF es de este mismo lunes Hizo doblete para la victoria de su equipo por dos goles a cuatro Por cuatro goles a dos, mejor dicho Frente al Cagliari de Zeman Y bueno pues yo creo que merecido dos goles y una asistencia de más Así que yo creo que merecido para esta leyenda alemana Y cerramos el once digamos inicial con Patrick Herrmann Jugador del Borussia de Mönchengladbach Lo diré bien Que hizo dos goles y una asistencia La victoria de su equipo por tres goles a uno No, tres goles a cero en un partido que se disputó el domingo contra el Hoffenheim No, fue tres goles, tres uno Fue la victoria del Gladbach Y bueno vamos ya al banquillo Empezamos por Vedran Janjetovic El guardameta del Sydney Football Club de la Liga Australiana Que para un penalti dejó la portería a cero Fue el hombre del partido de la victoria de su equipo Seguimos con Mark Kolomich Jugador de... La Liga Rusa juega pero no me acuerdo del equipo bien Mordovia Saransk De la Liga Rusa Marcó dos goles, uno de ellos de penalti Para la victoria de su equipo por dos goles a uno Pablo de Zeglie, jugador del Parma Hizo dos goles para la victoria del conjunto de Casano Entre otros por Casano, Biaviani Supongo que lo conoceréis más del FIFA Pues ganó 2-0 frente al Inter En la sorpresa Ya no... Ya creo que no es sorpresa Porque en la serie Los dos equipos de Milán están bastante mal Para lo que han sido Y bueno pues yo no lo considero ya tan sorpresa Pero aún así De Zeglie que había marcado dos goles en toda su carrera deportiva Pues otros dos que hizo este sábado Y bueno pues seguimos Tenemos a Pione Sisto Que es del Mid-Jailand De la Superliga De la Liga Danesa Como veis es danés de toda la vida Y aquí he dudado un poco Porque no sabía si poner a Sisto O poner a un delantero Ya que hizo dos goles el jugador danés Y no sabía si poner a Jonatas el del Elche A Robarrena del Eibar No sabía lo que podría hacer Pero bueno al final opté por poner a este Sisto Pues eso dos goles por la victoria de su equipo Seguimos Tenemos a Brea Linsen Jugador del Heracles Almelo De la RdVC Que hizo tres goles en la victoria de su equipo Por tres goles a uno Gustav Engvall Jugador del Göteborg De la Liga De la Liga De la Liga Sueca Para entendernos Hizo tres goles Y para terminar tenemos a Alassane Kamara O Kamara O no sé tampoco como se dice Jugador del Oerse Si no me equivoco No, Orebro 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 No sé por qué le digo a Erse Bueno, Orebro Marco trae también tres goles Ya sabéis que La mayoría de jugadores Que salen en el banquillo de delanteros Es porque han hecho tres goles Y esta semana pues No es una Una excepción Y bueno pues hasta aquí Ha ido esta previsión Ya sabéis siempre Like y favoritos Si os ha gustado el vídeo En la descripción tenéis mi Twitter ArrobaSpainSkiller Para cualquier duda, consulta, sugerencia También tenéis los mejores goles Que he podido ir Recapitulando A lo largo de este fin de semana Y también vais a tener Para poder comprar Vuestros slots Por si queréis jugar ya A Call of Duty Por un precio bastante económico Y o si no Pues si queréis reservar Far Cry Yo que sé Project Cards Cualquier tipo de juego También lo podéis hablar con ellos Y nada Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!